Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a preparar una deliciosa receta muy típica de aquí de Colombia que se llama Bistec a caballo Uno lo puede comer al almuerzo o al desayuno y uno lo puede acompañar con arroz blanco o aepa blanca o lo que ustedes prefieran Acompáñenme hasta el final del video Bueno amigos, aquí les presento la carne Una carne fresca, tierna, blandita, especial para preparar nuestro bistec Comenzaremos agregando media cucharadita de sal al gusto Una cucharadita de aceite de oliva Ahora vamos a mezclar muy bien el aceite con la sal en nuestra carne para que absorba todo su sabor Ahora, en una sartén bien caliente que está engrasada vamos a llevar nuestras porciones de carne y vamos a sellar nuestra carne por un lado y luego por el otro lado Tan pronto nuestra carne esté jugosita vamos a sacarla la sacaremos a un plato y disponemos nuestra sartén para hacer nuestro delicioso gau La carne tiene que quedar jugosita Recuerden, no dejarla asar mucho en este punto Ahora vamos a picar nuestro pimentón en julianas muy bien picado nuestro chepcito está picando la cebolla en rodajas A mí me encanta picarla en rodajas gruesas rodajas delgadas media lunas como ustedes prefieran esto le da mejor apariencia a nuestro bistec En una sartén aparte vamos a llevar aceite y vamos a sofreír la cebolla el ajo y el pimentón Nuestro chep está picando el tomate en rodajas Ahora vamos a llevarlo para sofreírlo con los demás ingredientes Mezclaremos muy bien Muy bien Ahora vamos a agregar salecita al gusto Vamos a agregar una pizquita de pimienta al gusto Solo si les gusta Y vamos a agregar las hojitas de tomillo y laurel Volvemos a mezclar Muy bien Y vamos a tapar por un minutico Pasado el minuto Continuamos Integrando los ingredientes Vamos a agregar el medio pocillo de agua Mezclamos un poco más Esto huele delicioso Les cuento Que rico huele Ahora llevamos nuestra porción de carne a nuestro gao y vamos a cubrirla con nuestro mismo gao Todo bien por encima que quede bien sabrosa La vamos a tapar por un minuto más a fuego bajo Ahora vamos a revisarla Y le vamos a agregar unas hojitas de perejil picada y apagamos al fuego y apagamos al fuego dejaremos reposar Aparte en una sartén vamos a preparar el huevo frito Le agregamos a decita al gusto Lo tapamos y lo dejamos al termino que nos guste Que delicia Miren Nada más como quedó nuestro bistecaballo Mmm Que rico se ve provocativo Bueno Esto fue todo Amigos Espero que les haya gustado esta receta y les invito a que se suscriban a este canal para ver todo el contenido de recetas le den like al video y compartan este video con sus amigos y familiares Bueno y también síganos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como arroba chefcito lindo Bueno hasta el próximo video Chao Gracias por acompañarnos